Hola amigos muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más de los sabores de mi pueblo en esta ocasión les voy a compartir una receta sencillísima las famosas greñudas inicio esta receta cociendo un kilo de carne de res a la que le voy a agregar un poco de sal un pedacito de cebolla y tres hojitas de laurel mientras nuestra carne se termina de cocer yo voy a poner a tatemar cinco mitades de jitomates y cinco tomates verdes ahí mismo voy a poner una cebolla y los tres dientes de ajo antes de licuarlo le voy a agregar la cucharada de comino que me faltaba aquí ya tengo mi carnita cocida la voy a terminar de deshebrar bien deshebradita lo más deshebrado que quede para que me rinda y enseguida le voy a agregar una cucharadita de pimienta mezclamos la pimienta con la carne para que quede bien incorporada agregamos la sal con una cucharadita es suficiente ya que recuerden que le pusimos sal a la a la carne cuando la pusimos a cocer le vamos a agregar los dos huevos yo creo que con eso es suficiente mezclamos bien bien incorporado nos vamos a la estufa para ver si ya nuestro aceite está bien y le vamos a poner una tortillita para que le baje un poquito lo caliente y no se nos quemen las tortitas y empezamos a hacer nuestras tortas en esta cazuelita le puse un poquito de aceite y aquí agregué la salsa para freírla miren aquí tengo ya mi cazuela de arroz blanco con mantequilla el cual le puse un poquito de chile pasilla verde y un poco de zanahoria para acompañar este delicioso platillo de greñeuro miren ya está hirviendo ahorita voy a vaciar todas las tortas y dejo que hirva y están listas nuestras tortas para comérnoslas ven que sencillo y están deliciosas había probado de sal a ver si no me quedaron desabridas mmm están ricas muy ricas me quedaron de sabor bueno pues tapamos y esperamos a que den un herborcito y ya le vamos a apagar a la lumbre les quiero pedir una disculpa porque no pude grabar cuando las probé pero aquí les muestro el platillo que quedó delicioso acompañado con ese arroz blanco con mantequilla y sin faltar un delicioso vasito de jugo de naranja con un poco de hielo para este calor si les gustó mi vídeo denle like activen la campanita y suscríbase bueno amigos gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo en el cual les compartí las famosas y deliciosas gracias amigos hasta luego bye gracias amigos hasta luego bye